Un urgente llamado a acatar las medidas de bioseguridad para frenar el aumento del contagio del COVID hizo el científico Sócrates Herrera, integrante del Comité de Salud de Expertos COPESA, liderado por la Gobernación del Valle. Ese repunte del COVID debe dese a un poco de indisciplina social, que se explica por las festividades de finales y principios de este año, en las cuales seguramente se ha disminuido el lavado de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento social que se ha recomendado desde principios de la pandemia. Es urgente seguir atendiendo estas medidas de seguridad. Sobre el temor que existe entre la gente en la aplicación de la vacuna contra el COVID, el también inmunólogo y docente de la Universidad del Valle sostiene que esta es la herramienta que contribuirá a la disminución de la enfermedad. Estas vacunas han sido aplicadas en este momento en más de 30 millones de habitantes de todo el mundo, Estados Unidos y Europa y otros países de América Latina. Y eso es una garantía para el momento en que vaya a ser la vacunación en el país. Seguramente para ese momento ya habrá 100 o más millones de habitantes vacunados en todo el planeta. La recomendación es estar preparados para la campaña de vacunación que empezará en las próximas semanas.